¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un momento como el que vive el país de orientar, de hacer un esfuerzo de pedagogía porque hace falta orientar a la sociedad dominicana de las luces y sombras, de las decisiones de políticas públicas y más cuando, y es mi opinión personal, no solamente como presidente del partido, el camino nuevo, sino también como profesional de la economía, que es mi profesión. Estudié en INTEC en la universidad y estoy aquí a tu entera disposición para dar mi punto de vista en democracia. Claro, en democracia. En Glennie, se habla de una reforma fiscal, todavía no se ha aprobado. ¿Cómo tú ves todo esto? Tú sabes que nosotros necesitamos como país ya dar un salto a un mayor nivel de fortalecimiento institucional, a un ejercicio de la conciencia. Y esto yo te lo expreso porque hay una ley que casi nadie quiere citar, y sobre todo cuando se ve este tipo de cosas con oportunismo político, que es la ley 12-01, que invita a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa ley que fue consensuada por todos los sectores políticos en su momento hace exactamente, bueno, fue en el 2012, hace ya 12 años. Nosotros entendemos que daba las pautas que se requerían después de un diagnóstico de lo que la República Dominicana tenía que crear como plataforma para la construcción de un nuevo modelo económico y una nueva ola de crecimiento. Exacto. Nosotros tenemos como país 25 años creciendo de manera ininterrumpida. Un crecimiento económico que es referencia en todos los países de la región. Y ese crecimiento económico no ha podido dar respuesta a las problemáticas de políticas públicas. En el sector educativo hay deficiencias, en el área, si se quiere, eléctrica hay un deterioro bastante grande, en el sector agrícola. Pero yo me pregunto, Ariel, ¿y no todos los políticos de esa época y los partidos existentes entendían que hacía falta llevar a cabo un pacto fiscal? Ese pacto fiscal estaba ahí contenido en esa ley. ¿Qué pasó con los distintos gobiernos que desde 2012 hasta la fecha pasaron por el Estado, que no tuvieron la valentía de concertar, presentar y llevar a cabo una agenda de transformaciones que todos estamos conscientes que hacía falta? Hasta hace una semana el sector empresarial, tanto el Conep, ANGEL, la Asociación de Industria, todos los economistas del país entendían que hacía falta hacer esa reforma. Hoy en día tenemos un presidente que yo digo lo siguiente, aprobó una ley del control del gasto que tenga consecuencias. Si el gobierno dominicano se excede, como muchas veces ha pasado, tendrá consecuencias legales. Eso yo creo que es importante. Dígase que tenemos un presidente de la República que se está poniendo una camisa de fuerza para poder gerenciar en esta época con incertidumbre las decisiones que hay que tomar. ¿Qué más hizo el presidente de la República? Hizo un proyecto de reorganización del Estado, fusionando instituciones, eliminando algunas, y yo creo que eso también refleja una visión que yo comparto de hacer un Estado más pequeño. ¿Qué más decidió el presidente hacer? Una reforma constitucional en donde él pone una cláusura pétrea para que nadie sospeche, y semanas atrás, toda la oposición política estaba diciendo que había un gato en Tremacuto. El presidente decidió él mismo jubilarse de la política, siendo una persona joven. Nosotros estamos de acuerdo, y creo que es coherente, de que el presidente termine con ese caudillismo, con un esfuerzo que muchas veces por obsesión, la política tradicional, la vieja política que él, con sus decisiones, dejará jubilada, haciendo este sacrificio personal, y para mí es interesante que Magin Díaz, un exfuncionario del gobierno de Danilo Medina, ha calificado como valiente la decisión del presidente de llevar a cabo este proyecto. Nosotros, como ciudadanos, ¿qué entendemos? Primero, decirle de manera responsable y seria al país, va a haber un proceso inflacionario, es normal en el primer trimestre después que se apruebe la reforma, y después la economía, si se llevan a cabo las políticas públicas, que en los cuatro ejes que ha presentado en ese proyecto de modernización fiscal el presidente de la república, si se hace uso de los recursos para el tema de mejorar el tema del sector eléctrico, para el tema del área de la salud, y todas las obras de infraestructura, se cayó en los últimos cuatro años la inversión en infraestructura. O sea, cuando tú desglosa el presupuesto, la ejecución presupuestaria, se desplomó la parte de inversión pública. La reactivación de la economía va a depender de hacer inversiones importantes. Y nosotros hoy en día, ¿qué tenemos? La política tradicional, siendo oportunista, porque cualquiera que hubiera llegado al gobierno, iba a estar obligado a hacer esa reforma. Y eso lo podemos tú y yo debatir de manera responsable. ¿Por qué yo entiendo que en un alto porcentaje es positiva la reforma, aunque sea un sacrificio? Me gustaría que tú resaltes entonces los puntos positivos y los puntos críticos de la reforma. Mira, uno de ellos que es el tema de cómo el tema del sector de emprendedores, de las MIPIMES, las pequeñas empresas, que el anticipo era demasiado oneroso. Nosotros hicimos estudios en el partido Camino Nuevo, pero no sobre la base de un análisis abstracto de libros, no de la formación académica. Es que yo me pasé cuatro años para constituir el partido Camino Nuevo con un equipo de hombres y mujeres y hemos visitado en ocho ocasiones las 32 provincias del país. Y de manera personal he ido en dos ocasiones a los 158 municipios. Y me reuní con jóvenes emprendedores y el tema de esa situación, del anticipo, era oneroso. No duraban 10 meses los emprendimientos en la República Dominicana. Era un grito a voces, era un grito a voces. Mira Ariel, nunca ningún impuesto va a ser amigable ni bonito. Lo que hay que saber explicar, cuál es la agenda con los recursos que se levanten por las instituciones del Estado, la DGI y aduanas, fundamentalmente, que son los entes recaudadores, para dar respuesta a los problemas. El IPI, que se ha hablado, que se disminuye a propiedades de 5 millones de pesos, que son las propiedades de la gente más humilde, que hace un esfuerzo. Uno se pregunta, ¿es justo eso? Depende. Si usted adquiere una propiedad y al frente de su casa no está asfaltada la calle, si usted adquiere una propiedad de 5 millones de pesos y no te llega agua potable, si usted adquiere una propiedad de 5 millones de pesos y no puede salir de tu casa a trabajar porque te atraca a un ladrón y no hay seguridad ciudadana, pero si adquiere una propiedad y el servicio del sector eléctrico dominicano es deficiente, ¿de qué sociedad estamos hablando? Eso no es un país. La única manera de que usted adquiera una casa y pueda resolver el Estado esos problemas es poniendo un mecanismo en ese sentido del IPI, que la gente lo ha criticado, que dé respuesta ahora. Si el Estado te cobra ese dinero y no te resuelve ni el agua, ni la luz, ni la seguridad, ni te da tampoco salud de manera primaria, entonces usted lo que está viviendo es una desgracia. Yo quiero darle un voto de confianza al presidente porque él decidió que hay que tomar una decisión valiente hoy. Eso es desde el punto de vista del tema del IPI y del tema de las facilidades que le están dando a los emprendedores. Pero si nos vamos a las cuentas fiscales, no existe un déficit que se ha tenido que financiar con préstamos, todos los economistas sabemos que sí, pero y el déficit cuasifiscal del Banco Central no está ahí y se ha estado aplazando meterle el diente a esa situación. Entonces hay que ser responsable con una ciudadanía que necesita pedagogía, que se le informe, que se le eduque. Yo no soy funcionario público, yo no fui aliado del PRM, yo respaldé con un equipo de hombres y mujeres después que se aprobó el partido El Camino Nuevo al presidente de la República. Porque él lo individual ha sido una persona que ha demostrado con hecho y no con palabras vanas que se la juega por el país. Y te digo algo más, y este es un espacio bien visto, ¿a dónde están los 20 partidos aliados del presidente y del PRM? Este es el momento de hacer los llamados, que sean responsables y den la cara, que vengan a defender un proyecto de modernización fiscal que es necesario, que todos como dominicanos le demos ese voto de confianza, porque también hay una justicia cada vez más independiente. Si se hace un uso inadecuado de los recursos, todos sabemos cuál va a ser el destino del que le meta la mano al erario público. Sí. Quiero preguntarte también, Englenia, ahora que te tengo, cuando le quitan las detenciones a la ley de cine, que ha sido un tema muy controversial, muy tocado, y ha tenido una gran vorágine en las redes sociales. Otro componente importante a reflexionar, poca gente sabe que la propia ley de cine tiene el mandato de la creación de un fondo para el desarrollo del cine. ¿Tú lo sabías? Eso no lo sabía. Entonces, ¿qué ha dicho el mismo ministro de Hacienda? Que hay que entonces ponerle recursos a ese fondo para poder financiar proyectos que se presenten. Yo tengo muchos amigos en el sector. Yo tengo gente que realmente ha generado un, si se quiere, esquema económico favorable. Esta ley ha creado real y efectivamente empleos. Pero tengo que ser responsable. Ha existido una distorsión de que también hay un cashback, como se llama. ¿Qué significa esto, pueblo dominicano? Que usted se acerca con un proyecto a donde un empresario puede tener hasta un determinado porcentaje de los recursos que ese empresario debe de pagar al fisco y la ley que creaba ese incentivo te permitía entonces desarrollar una agenda, una película. Pero muchos empresarios no lo estaban haciendo para apoyar el desarrollo cultural y del cine, sino para que ese cineasta o productor le devolviera un dinero. Entonces esa distorsión fue lo que generó que se pusiera sobre la mesa haciendo los levantamientos. Si nosotros como generación de una nueva política que tenemos un partido, queremos construir ese sueño dominicano de Duarte, Sánchez y Mella, yo no puedo venir aquí a televisión a hablarle mentiras a la gente. Hace falta hacer un ejercicio de conciencia, por ejemplo, eliminar el incentivo que se le daba al sector turístico. El sector turístico ya es una industria robusta con un pulmón propio. 10 millones de visitantes. Sí entiendo que algún bajadero se le buscará la zona de Pedernales, que es una zona que por primera vez, a pesar de que tuvimos un presidente del sur, el presidente Luis Abinader también decidió. Pero en Pedernales no hay agua potable, no hay seguridad, porque yo he ido 8 veces a Pedernales. Como 8 veces. Cada vez que salgo de una vuelta por el país, comienzo por Pedernales, saliendo a las 3 de la mañana, con un equipo de hombres y mujeres, hay muchas cosas por hacer en Pedernales. Los impuestos no son malos per se, son los gobiernos cuando son incapaces de dar respuesta a los problemas que tiene una sociedad, lo que se convierten en problemático. Y la democracia entonces nos permitiría castigarlo, sacando a quien no cumpla. Yo creo que en ese sentido hace falta de nuevo hacer un ejercicio de conciencia y dejar la politiquería barata. Aquí los gobiernos pasados destruyeron de una u otra manera el país. Aquí tenemos un presidente que no cree precisamente en ser un caudillo. Teniendo todo el poder, es la primera vez que un presidente, él mismo decide autocensurar la ambición natural que tiene alguna gente que se cree que debe ser presidente eterno o un modelo monárquico para que hereden sus hijos. Sí. Quiero preguntarte también el tema de las bebidas alcohólicas en esta reforma. Mira, he escuchado los distintos sectores que tienen que ver con ello y yo soy uno de los que entiende que todos tenemos que sacrificarnos. Es que ya no se trata, señores, de los intereses de sectores empresariales que algunos de ellos son amigos nuestros. De una u otra manera, el sector empresarial es quien genera, si se quiere, la economía, la dinámica para crear empleos y demás. Pero ese sector empresarial, muchos de ellos por mucho tiempo se beneficiaron. Cuando uno ve, y yo quiero ser en ese sentido claro, aunque no parezca político, ¿verdad? Cuando uno ve esos sectores que salen a reclamar, yo digo, pero es justo porque es que nos pasamos la vida entera a un pueblo completo, llorando por respuesta. Y muchos de los empresarios teniendo una vida muy cómoda. Y la respuesta, yo te digo, en ese sentido es el siguiente. La evasión fiscal es extremadamente alta y eso es un crimen. ¿Y quién tú crees que es que evade? Fuera de la economía informal, que también es incorrecto, y hay que crear incentivos para estimular a que la gente que emprenda se pueda formalizar. El Estado tiene que ser un Estado que salga de manera responsable y que caiga todo el peso de la ley con el que se roba un dinero que le corresponde pagar para la solución de los problemas de todos. Entonces, soy una persona que entiende como economista y como presidente de un partido que en los próximos 20 años hay que construir otra república dominicana. Si se va a mitigar el tema del ataque a la corrupción, entonces, como dominicanos vamos a estar conscientes que el que venga después de Luis Abinader sabe, después de la marcha verde y todos los reclamos que ha tenido esta sociedad dominicana, que el que invente con el dinero público debe de existir una justicia más independiente para que exista todo el castigo y el peso de la ley al que se robe el dinero, incluyendo aquellos que se roban lo que tienen que pagar al Estado. El tema de las plataformas digitales, también, y tú dirás, pero te volviste como tú estás siendo ahora mismo impopular. No, yo lo que estoy es cerrando los ojos y estoy pensando en las futuras generaciones, porque en qué país es que van a vivir nuestros hijos. Yo tengo a tu nietecito de 11 meses, Ezequiel, yo soy un abuelito joven, entonces yo me pregunto a dónde que se va a vivir, si hacen falta obras de infraestructura, si hace años que no se invierte en el sector eléctrico, en las redes de distribución, si nosotros salimos a la calle y tenemos temor de que la delincuencia que anda acampante por ahí nos robe la vida a nosotros, o lo que hemos generado con sudor. Todo eso, ¿con qué se genera? Y lo ha explicado el mismo presidente y el gobierno. Y vuelvo y te repito, yo no soy funcionario público y estoy construyendo un proyecto político distinto, independiente, que llevaremos candidaturas independientes, que a nosotros nadie nos regaló nada, tú lo sabes, Ariel, nos tomó 10 meses en los tribunales y pude demostrar que teníamos razón 10 mil ciudadanos que somos los miembros del partido del camino nuevo y en la sentencia del tribunal constitucional ordenar a la junta el reconocimiento del partido. Y hoy nosotros tenemos un partido aprobado, no participamos en la boleta porque fue bastante tarde que logramos el tema y estamos hoy formando en la escuela de liderazgo del partido a cientos de personas cada fin de semana becando en la cumbre de comunicación política porque hoy en la República Dominicana también hay una crisis de representatividad. El que esté en el Congreso y muchos de los que están en los ayuntamientos lo hacen cuando tú ves sus patrimonios porque tienen dinero pero los líderes reales comunitarios son los que yo he encontrado como una cándida en el municipio de Sánchez que es enfermera que es la que sale a resolver los problemas de salud de la comunidad como Dayen que es una maestra que se preocupa por alfabetizar niños en Montecriste y así sucesivamente cientos de nombres no podemos pasar horas te puedo yo citar de la gente que junto a mí ha construido esta opción política partiendo de la máxima de que el éxito no es el espectáculo de un solo individuo hay que construir ciudadanía y país y para eso necesitamos los recursos para crear políticas públicas y hacer una sociedad diferente. Morrison y cuál es tu respuesta entonces ante la persona porque tú sabes que no todo el mundo tiene la misma visión y esa es la democracia entonces hay economistas que han planteado que esto más que parecer una reforma fiscal parece una reforma tributaria por la carga de impuestos bueno pero también nosotros tenemos que estar justos y conscientes que no es del todo cierto mira inclusive con respecto a lo que toca a las bebidas azucaradas cuando tú ves que hay una patología en la República Dominicana problema de azúcar de hipertensión nosotros tenemos que hacer conciencia que es que tenemos un patrón de consumo de cosas que no son saludables no hay una cosa que mate más que el azúcar entonces ese es un impuesto positivo porque está obligando a la gente a hacer conciencia y el que quiera salir con un problema de salud en el tiempo ya sabe que eso tiene un costo entonces eso te puede a ti indicar que ha sido una reforma holística cuando nosotros escuchamos que antes se llamaba ITEVIS pero que en toda la región era IVA entonces nosotros estamos poniendo esto el concepto de modernización a tono no es popular no es bonito he dicho de manera responsable va a tener un efecto inflacionario pero sin lugar a duda la economía vuelve y se reajusta y sobre todo si el Estado asume su rol de reactivar la economía de poder hacer las inversiones que son necesarias y sobre todo mejorar la calidad de vida de la gente como nosotros podemos seguir teniendo un sector educativo que lamentablemente es una vergüenza para el país como nosotros podemos seguir teniendo un sector salud con problemáticas graves que todos nosotros tenemos que de nuestro bolsillo costearnos me refiero al pueblo al que no tiene necesariamente la capacidad de producir y tener una calidad de vida justa y demás o sea que no es todo está perdido y de nuevo el que está al frente con esto el empresario el presidente de la república era empresario no es extraño que un empresario decida pensar en las grandes mayorías para dar respuesta a las políticas públicas él está haciendo un llamado que no es personal es una ley la 12-01 sobre la estrategia nacional de desarrollo que invitaba a un pacto fiscal donde todo el sistema político apoyaba eso pero el oportunismo ahora va a salir a decir lo que ya comenzamos a escuchar que es un bombazo fiscal eso es un oportunismo leonel fernández sabe leonel fernández reina sabe y él fue tres veces presidente con luces y sombras que hizo sus aportes al país la constitución del 2010 un aporte importante leonel fernández el tema que tiene que ver con el metro de santo domingo fue un aporte importante criticado en su momento y tuvo una visión correcta leonel fernández sabe mejor que tú y que yo que esa reforma era necesaria y inevitable por ahora se quiere montar en una ola de descontento y desinformación por un tema de oportunismo político el estadista debe de pensar no en las próximas elecciones sino presidente fernández en las próximas generaciones se han visto ambiente ya de protesta un ejemplo en el congreso ayer vimos una protesta que está yendo a la persona o sea a protestar por este tema que tú tienes que decir eso es la democracia que bueno que nuestra sociedad ha madurado y que el que no está de acuerdo con algo con orden con respeto al derecho de tránsito de los otros pueda manifestarse el sector empresarial ha publicado centros comunicados también diciendo que le afecta sus intereses yo entiendo que también el presidente podrá concertar en el congreso se van a hacer espero vistas públicas esto yo creo que va a ser en enero que se terminará aprobando y si el que entienda que se le afectan intereses o que puede afectar al pueblo en su derecho que salga a protestar organizadamente pero también lo que hace falta es información es pedagogía es educación de lo que son los factores de la economía y sobre todo compromiso date cuenta que en la misma política está pagando un poco de precio en ese sentido el presidente presentó un proyecto de reforma constitucional con 50 y pico diputados menos yo hubiera constituido una sola cámara a veces no sale muy caro los diputados yo soy división en ese sentido de unicameral y yo creo que este primer esfuerzo en el tiempo dará la oportunidad de que seamos más maduros como sociedad para poder nosotros generar un estado más pequeño más eficiente y que al final el tema de la corrupción ha robado aquí millones de soluciones a los problemas del país ¿cuánto se ha llevado la corrupción en las uñas? ¿cuántas generaciones que son responsables muchas veces de la calidad de vida del dominicano que está realmente mal pasándola en esos viajes que yo hago por todo el país es muy difícil aquí se taparon varios casos de corrupción que según el ministerio público según lo que dice el ministerio público eran de miles de millones de pesos entonces ¿por qué no recuperar eso que pertenece al estado y poner una carga más liviana? claro hay que reconocer que el proceso de la justicia con derechos constitucionales que no podemos juzgar a nadie de verdad hasta que no sea ese proceso que concluya la presunción de inocencia se llama en términos de la constitución dominicana y ahí he escuchado porque desconozco en el proceso que se vive acuerdos de delación premiada donde hay gente que han devuelto hasta dos mil y mil millones de pesos evidentemente me encantaría que presenten los certificados de cómo es esa operación pero de entrada hay un voto de confianza de la sociedad con doña Miriam Germán y qué bueno que de una u otra manera nosotros como pueblo maduramos porque no fue que el político decidió ser honesto fue la sociedad que se levantó para exigir la honestidad que no aparecía hace 10 años en ninguna posición de los temas de preocupación de la sociedad y hoy en día es una preocupación grande de la gente que denuncia y hay una justicia que hay que seguir fortaleciéndola darle más recursos a la justicia para que tenga más garras de ir detrás de las pruebas y que al final se condene con todo el peso de la ley a que se robe un peso del Estado en este minuto un solo minuto un mensaje final al Cámara bueno simplemente decirle al país que sé que no es fácil lo que se enfrenta pero tampoco ha sido fácil lo que venimos arrastrando calidad de la educación con alto deterioro un sistema de salud que necesita reformularse un sistema de seguridad social que también es vital que se hagan los estudios actuariales para ver de qué manera cuando uno llega a una edad de pensión o jubilación pueda contar con los recursos básicos enfrentar el tema de la corrupción enfrentar el tema de la seguridad ciudadana soy Glennie Morrison presidente de un partido que se llama El Camino Nuevo aprobado en el último trecho cumplimos con todos los requisitos de la ley y te invito a que me brindes un café en tu casa para que podamos compartir la visión que tenemos de la República Dominicana un cafecito gracias gracias hermano señores suscríbanse a nuestro canal de YouTube Visión RDN activen la campanita de notificaciones y como siempre le digo hasta la próxima